Solo por hoy De si a alguien te quiero Solo por hoy no le des paso a la envidia Solo por hoy no gane la desidia Solo por hoy Mira lleno el vaso Solo por hoy Regala algún abrazo Solo por hoy Solo esta vez Tomaste el camino Con pie en tus manos Está tu destino Y no Esa tu mejor versión Y no Esa tu mejor versión Solo por hoy Quiero ahorrate la arrogancia Invertir tu energía Hace la ganancia Solo por hoy Mira lleno el vaso Solo por hoy Regala algún abrazo Regala algún abrazo Solo por hoy Y solo esta vez Tomaste el camino Con pie en tus manos Está tu destino Y no Usa tu mejor versión Usa tu mejor versión Y no Usa tu mejor versión Solo por hoy Deja para mañana Deja para mañana Eso que sabes Que te mata Solo por hoy Confía en lo que hiciste Confía en lo que hiciste Y no Permita sentirte triste Solo esta vez No destruyas sin sentido Perdona y ahorrate un enemigo No Pedir disculpas Pedir disculpas Si así lo sientes Que lo que tienes Ya es suficiente Solo por hoy Solo esta vez Tomaste el camino Con pie en tus manos Está tu destino Y no Usa tu mejor versión Y no Usa tu mejor versión Subtitulado por Jnkoil